Llevo mi veloz motocicleta con mi traje blanco y llena de coraje y de valor. Llevo mi veloz motocicleta con mi traje blanco y llena de coraje y de valor. Y ahora estoy... Yo no quería ser la guerrera, vengadora de las penas, y la vida me obligó. Siempre esperando que viniera a acabar con la injusticia que trajera mi dolor. Por el amor que me encierra, voy buscando que en la tierra ya no exista más rincón. Llevo mi veloz motocicleta con mi traje blanco y llena de coraje y de valor. Llevo mi veloz motocicleta con mi traje blanco y llena de coraje y de valor. Y ahora estoy la guerrera, vengadora, la que también fría y llora en los brazos de un amor. Y ahora voy, donde el mundo lo requiera, para mí no habrá fronteras, la justicia es mi razón. Y ahora soy la guerrera, vengadora, la que también fría y llora en los brazos de un amor. Y ahora voy, donde el mundo lo requiera, para mí no habrá fronteras, la justicia es mi razón. Por el amor que me encierra, voy buscando que en la tierra ya no exista más rencor. Llevo mi veloz motocicleta con mi traje blanco y llena de coraje y de valor. Y ahora soy la guerrera, vengadora, la que también fría y llora en los brazos de un amor. Y ahora voy, donde el mundo lo requiera, para mí no habrá fronteras, la justicia es mi razón. Y ahora soy la guerrera, vengadora, la que también fría y llora en los brazos de un amor. Y ahora voy, donde el mundo lo requiera, para mí no habrá fronteras, la justicia es mi razón. Y ahora soy la guerrera, vengadora, la que también fría y llora en los brazos de un amor. Y ahora voy, donde el mundo lo requiera, para mí no habrá fronteras, la justicia es mi razón. Por el amor que me encierra, voy buscando que en la tierra ya no exista más rencor. Y ahora voy, donde el mundo lo requiera, para mí no habrá fronteras, la justicia es mi razón. Y ahora voy, donde el mundo lo requiera, para mí no habrá fronteras, la justicia es mi razón.